Alala, lele, olora, vale y vele, va Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Que si yo soy buen sonero, que si yo soy guarachar Que si yo traigo la clave, cuando me pongo a impigar Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Que donde quiera que pase, alguien te contestará Ese negro siete malco, el si no pone a gozar Y si no le crea la gente, ven y escúchame a impigar Y si no le crea la gente, ven y escúchame a impigar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Tú lo que estás envidioso, porque no sabes cantar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Si tú eres un bebé perro, que no hace más que ladrar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Ven a guarachar mi rumba, mamita es para gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, la rumba es para gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar